Bueno, este video va a ser para la canción de Flor de Piña Flor de Piña La estoy escuchando con varias bandas Y un grupo Donde tocan Varias bandas Y creo la canción está tan poco Complicada para agarrarle el tono Pero creo que está en el tono de Do Mayor Y Sol Mayor Hay una parte que no la entendí muy bien Pero practicándola Si Si vas a poder sacarla Empieza aquí Ok ¿Qué es lo que se llama así? ¿Qué es lo que se llama así? y ya hay otra partecita que hace este hay una partecita que lleva algo así lleva una partecita algo así lleva una partecita escuchen algo así que se me fue la onda de la parte esa que lleva la canción pero escuchen y va a ser en el mismo tono de do y sol va a ser la misma lo que van a escuchar en esa partecita no más juegan aquí las notas y ya hay la partecita pues ya la juegan aquí en este lado que viene hacia y se pasan al sol y vuelve a caer ya esa partecita pues ya se las dejo encargada a ustedes ustedes la sacan esta en el tono de do y sol mayor ¿sale? flor de piña ánimo flor de piña